hola qué tal amigos mi nombre es diego arellano del canal de academia de arte de youtube y el día de hoy vamos a ver este vídeo de tres ejemplos de arte fallido estas son obras de arte que me encontré por internet no conozco los autores pero me gustaría ver qué qué fallos tienen y por qué son arte fallida muchas veces cuando nosotros estamos pintando pues creemos que nuestro trabajo es bueno sin embargo pues no nos ponemos a pensar si se pudiera mejorar y lo primero que nos sale así lo dejamos entonces vamos a ver estos tres ejemplos me los encontré por aquí por internet y vamos a ver ejemplo número uno bueno quiero que vean esta imagen es una es una marina o una cascada realmente no sé bueno estas palmeras de aquí que están aquí estas palmeras de dónde vienen pareciera que están saliendo del mar me pareciera que están flotando en el agua también vemos aquí algunas rocas quiero que vean las rocas por favor pareciera que que están hechas de plastilina pareciera que son como unas frutas pareciera que son como unas frutas unas frutas este sin forma unas frutas este pues como lo podemos decir es que bueno para empezar todos son del mismo tamaño están al borde de la pintura y y esto es algo grave porque pareciera que que están puestas en el borde del lienzo algo que pues que nunca se debe hacer ahora bien no hay tierra aquí estas si estas si estas piedras están encima del agua pues me imagino que están flotando en el agua o son pequeñas islas una isla de un metro más o menos de distancia donde también está plantada esta palmera porque si se fijan esta palmera pareciera salir de entre entre las rocas pareciera que nació de entre las rocas este esta otra palmera pues sale también de un lado de de lienzo y no no entiendo de dónde salieron estas palmeras y ni estas rocas pareciera que están las rocas pegadas todas de cartón si se fijan pues aquí el artista trató de intentó más bien hacer una perspectiva y sin embargo pues esta perspectiva no no le funcionó las rocas pareciera que están en el primer plano de la pintura y pues muy extrañas bueno y aquí atrás pues podemos ver una una cascada esta cascada vean por favor la cascada pareciera un muro de agua espuma o un muro de espuma o un muro de unicel porque nunca vemos bueno aquí trato de hacer una espuma del agua cayendo y pues tampoco entiendo esta cascada porque esta cascada viene de aquí y aquí termina abruptamente aquí termina abruptamente aquí pareciera que hay una barrera invisible y aquí tenemos estas no sé que son como como olas pareciera que son unas olas entonces realmente estoy confundido no sé si esta es una ola de mar gigante o esta es una cascada y estas son unas olas ustedes saben pues que las cascadas no no están a nivel de mar porque precisamente tienen que estar en un lugar rocoso para que el agua caiga pero aquí pareciera que el artista quiso hacer una cascada en la playa las pinceladas muy burdas aquí incluso ve un poco de color morado no sé por qué puso morado en el agua tal vez creyó que se reflejaba este morado que está aquí de de las de las nubes si se fijan es un poco morado entonces tal vez creyó que que llegaba que llegaban estas nubes a reflejarse en el agua y bueno este aquí atrás vemos unas nubes las nubes se ven tiesas se ven todas con la misma forma como si fueran montañas bueno no sé si son montañas o son nubes yo quiero creer que son nubes pero vean la forma que tienen estas nubes totalmente artificial totalmente pues como si fueran cerros blancos montañas blancas no hay profundidad en estas nubes estas nubes también aquí hay otras nubes abajo pero pues no totalmente totalmente mal hechas estas nubes y y acá también tenemos esto esto no sé qué es me imagino que son otras formaciones de nubes unos columbos no lo voy a entender que trato de pintar aquí supongo que quiso hacer otras nubes más alejadas pero no parecen nubes parecen más bien como montañas montañas artificiales porque si se fijan tienen una forma muy triangular bueno eso es eso es para empezar y algo que que creo que creo que le salió bien fue esta parte de acá atrás trató de de pintar una perspectiva atmosférica esta parte de aquí está más más oscura que la parte de atrás y creo que eso es lo único lo único rescatable de esta pintura pero fuera de eso está horrible las palmeras tapando las nubes y si se fijan en esto las palmeras las hojas de las palmeras terminan aquí abruptamente me imagino que el artista pues no no hizo un dibujo previo de de esta obra empezó a pintar creo yo que empezó a pintar sin un dibujo previo sin la idea de lo que estaba haciendo y y después pues le gustaron las palmeras y dijo bueno voy a poner aquí unas palmeras y estas palmeras pues como que luchan por no por no tocar este borde de del cuadro como que dijo bueno voy a hacer voy a tratar de que no toquen el borde porque ya aquí las piedras las piedras estas están al borde de al borde de la pintura muy muy extraña esta pintura y creo que esta pintura alguien la compró no sé si alguien la compró pero creo no no recuerdo donde la saqué pero creo que esta pintura alguien alguien dijo bueno esta pintura me parece bien el pintor la vio y dijo está bien el comprador la dijo la vio y dijo me parece perfecta esta pintura para colgarla en la pared y y así la dejaron verdad bueno no no puedo decir más acerca de esta bueno vamos a ver la siguiente el segundo ejemplo de arte fallido este es un retrato parece que es de un futbolista famoso si saben que futbolista es pues déjenlo en los comentarios porque yo desconozco quien es y quiero que lo vean este futbolista obviamente el artista tomó una foto y trató de dibujarlo o calcarlo no sé bien pero pues vean simplemente el cuello vean el tamaño del cuello y vean el tamaño de la cabeza prácticamente el mismo tamaño el mismo tamaño muy muy poco acertado creo yo que la ropa es lo que más más se parece al al original aquí trato de hacer unas sombras con el lápiz el lápiz me imagino que uso un lápiz normal de escritura un HB un 2B y trato de hacer algunas sombras aquí trato de de sombrear estas partes pero vean nada más el pelo el pelo simplemente hizo esto que estoy haciendo con color azul y y dijo ya ya acabé ya está listo así me gusta las proporciones pues totalmente fuera de lugar la cara pues la cara además del doble de de ancho de una cara normal si una persona tuviera estas proporciones pues muy seguramente pues se vería rara las cejas aquí también unos rayones vean los ojos por favor los ojos bueno la persona que lo dibujó trató de hacer una unos ojos con detalles pero sin embargo no 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 lo logró este ojo pues más grande que este ojo más chico que este la córnea más grande que este totalmente totalmente asimétricos y aquí no sé por qué este ojo está más oscuro creo yo que trató de hacer un sombreado en este ojo y en este ojo pues si se fijan aquí esto lo hizo más oscuro el iris que en este pero de igual manera se ve horrible los labios igual como llenos de ángulos labios totalmente irreales totalmente sin proporción sin figura entonces la oreja bueno la oreja trató de hacer la oreja lo mejor que pudo pero en algún momento desistió y dijo hasta aquí está bien esta oreja me parece que ya está bien dibujada y pues en general un retrato insalvable creo que si pudiera volver a hacer la cabeza desde el principio porque no no tiene ningún parecido con la persona que trataron de retratar totalmente desastroso bueno ese fue el número 2 ahora vamos con el número 3 otra vez un paisaje no sé por qué generalmente en los paisajes es donde hay más este tipo de ejemplos pero vamos a verlo vamos a verlo detenidamente otra vez con las cascadas aquí hay una cascada aquí hay otra y pareciera que estas cascadas alguien las hizo de forma artificial porque están muy seguidas una de la otra aquí los montículos pareciera que los hicieron con cemento eso es para empezar eso es en el fondo quiero que noten por favor estas montañas estas montañas que más bien parecen pirámides de Giza totalmente triangulares unas montañas aquí sin ningún tipo de detalle en la montaña excepto un leve sombreado totalmente azules las montañas como si estuvieran pintadas de azul estas más blancas más blancas pues para indicar que están más lejos pero de igual manera totalmente piramidales eso es en el fondo ahora vamos con estos árboles quiero que noten de qué color son las hojas de estos árboles son como morados como rosas también estos pequeños como arbustos que trató de pintar aquí la persona que fácilmente caben en en óvalos aquí no sé lo que pasó aquí no sé si fue como un flash a lo mejor estaba mojado todavía el cuadro y se ve esta parte más blanca pero de igual manera los árboles pues totalmente artificiales y bueno no me molesta tanto que sean rosas pero no entiendo por qué hacer todos todos los árboles rosas y solamente esta parte de aquí con árboles en esta parte me imagino que iba a poner más árboles pero totalmente desequilibrada la composición y vean estos montículos esto pareciera que que lo pintó no sé si un niño pero los montículos totalmente formados y aquí unas pequeñas también unas pequeñas cascadas se nota a leguas pues que nada más uso dos o tres pinceles diferentes para hacer esto un pincel de abanico tal vez y bueno chequen esto aquí hay una sombra esta sombra viene para acá y aquí también hay otra sombra ajá pero es la única sombra que volvemos a ver y aquí hay unas pequeñas sombras también sin embargo vean la casa vean esta parte esta parte está más oscura que esta que quiere decir que la luz viene para acá o sea de un lado puso la luz apuntando para un lado y en la casa la cambia para el otro para el otro lado cambia la iluminación aquí también como que estas estas hojitas estas plantas no sé que son como arbustos totalmente mal hechos y pareciera que alguien los plantó ahí a propósito ahora otra cosa esta imagen está muy plana pareciera que no que no hay perspectiva pareciera que que lo que está enfrente y lo que está atrás es una miniatura pareciera que es como de plástico todo porque pues esto de atrás está prácticamente en primer plano igual que lo del frente y estos montículos casi están al borde del lienzo otra vez como que la persona que lo hizo no no planeó por adelantado este cuadro si se fijan los árboles los árboles están tocando los bordes digo hay muchos cuadros que están así pero pero hay una razón porque son cuadros que están tomados de la naturaleza este al ser un paisaje inventado pues todos los elementos que están aquí son fabricados artificiales pero no por eso se tienen que ver así de mal ahora esta casa de aquí esta casa véanla un momento por favor esta casa con una entrada ridículamente pequeña pero vean los escalones son escalones bueno si aquí una persona de un 80 vive pues quiere decir que estos escalones miden mínimo 60 80 centímetros son unos escalones gigantes tendrías que saltar para bajar por estos escalones ahora estos escalones a donde bajan si por lo que entiendo aquí hay agua quiere decir que estos escalones bajan bajan al agua estos escalones van directamente al agua y se sumergen en el agua la persona que vive aquí pues va a tener todos los días que bajar al agua para para salir de su casa no sé y aquí como para ya no dibujar las escaleras la persona que lo hizo dijo bueno pues voy a poner unos arbustos para tapar las escaleras no no quiero dibujar lo que hay del otro lado entonces voy a taparlo con con unos rosales no sé si son rosas no se alcanza a distinguir bueno ahora seguimos con esta casa esta casa tiene un tejado a dos aguas muy comunes en los paisajes pero tiene esta pequeña ventanita más que ventana es un hoyo en la pared porque está negro entonces no es una ventana es como un tragaluz pero no vemos ningún otro detalle de la casa pareciera que la casa está hecha de cartón pareciera que está hecha de madera de plastilina no lo sé y pues fatal fatal por donde lo miren no hay perspectiva no hay un uso adecuado de la luz me gustaría decir que el agua se ve bien pero pero pues prácticamente uso un solo tono azul azul ceruleo para hacer el agua entonces ustedes saben que el agua es transparente cuando está en pequeñas cantidades y se vuelve de colores cuando hay grandes masas de agua puede ser verde puede ser azul puede ser este gris puede ser verde dependiendo pero aquí el agua todo el agua es azul es un azul muy artificial nunca hay transparencias nunca se ve lo transparente del agua y aquí trato de hacer pequeños pequeños brillos usando blanco como venía del tubo no hay tonalidades ni de azul ni de blanco uso solamente dos colores para hacer el agua azul y blanco y aquí un poco de negro igual el negro como venía del tubo ni siquiera lo mezcló en la paleta lo mismo pues con las montañas solamente uso un tipo de azul el cielo es del mismo azul todo es del mismo azul el mismo azul cerulo que utilizó para hacer el agua es el azul que uso para pintar el cielo para pintar las montañas no hay tonalidades no hay perspectiva los tamaños están mal las sombras están mal la composición está mal bueno en resumen este es un cuadro que es un desastre más vale empezarlo de nuevo borrar todo y pues lástima porque es un un lienzo desaprovechado un lienzo que no que se pudo haber usado para hacer un un paisaje decente no estoy diciendo que un paisaje impresionante pero si no tienes los conceptos básicos de la pintura entonces pues es mejor preguntar ir a clases etc hacer bocetos antes de pasar al óleo y esto pasó con el cuadro no hay bocetos no hay dibujos no hay no hay nada simplemente empezaron a pintar no sé si empezaron a pintar primero lo de atrás o lo adelante no se entiende nada ahora dudo mucho que alguien viva en esta casa porque se ve totalmente artificial y en resumen es no tiene salvación esta pintura no no la entiendo y bueno estos son los tres ejemplos de arte fallido mi nombre es Diego Arellano el maestro de la academia de artes de youtube si tienes algún comentario una recomendación por favor déjala en la caja de comentarios dale like y suscríbete voy a tratar de subir videos muy seguido y recuerda que sin sin arte la vida no es vida así que nos estamos viendo hasta la próxima muchas gracias no es vida y suscríbete y suscríbete